Díganlo, mi gente, aquí les vamos a hablar de esta bestia humana, cachel Adley Rochman, un cachelazo Mira esa parte aquí, mira esta parte aquí Cuando este talón cae, mira la pierna de atrás Ahí yo veo que no hay movimiento para adelante ni para el carajo Esto aquí es clave, mi gente, porque esto te va a dar una rapidez y te va a dar más tiempo la bola a llegar Y este es uno de los cachelos, bate ambidiestro, no tengo el swing aquí a lo derecho Pero seguro que él piensa igual a lo derecho que a los zurdos, ¿no? Pero a los zurdos, él mete unos macanazos, brother Y mira esa postura, mira ese bate, toda esa postura creada Ahí, y como mantiene ese bate adentro de ese cuadro que yo puse Él no va así, como terminando cruzado para abajo Como a veces termina soto Bueno, a veces, porque está tratando de quedarse para otro lado Pero todavía le falta una pieza Que va por ahí, sotito, vamos arriba Aquí tú puedes ver, cuando cae, mira eso La separación, ustedes ya no siguen, ustedes saben cómo es la separación La separación es cuando el cuerpo de abajo se mueve hacia el frente Y el cuerpo de atrás, el cuerpo de arriba se queda atrás Pero mira cómo se hace el torso atrás Esa es el torso atrás Y cuando ya está tocando el piso La pierna está girando La pierna va a girar La pierna va a girar Cuando la pierna gira Mira ese hombro Está para arriba El hombro ya está yendo para arriba Hay muchos de ustedes O muchos de las grandes ligas Muchos peloteros Que se ponen aquí Uno se pone aquí Y empiezan a comer mierda para adelante Pisan y siguen dándole para adelante Mieta, pisa y cae atrás Pisa y cae atrás Yo sé que no es fácil a veces Pero esa parte ahí No la deje pasar mucho Trabájalo Esa parte es dinero Esa parte es lo que lo está haciendo a él Está batiando dos ochenta Pero tiene diez para la calle Dos ochenta y diez para la calle Diez caches Este cache vale dinero Ese cache vale dinero Que si soy cache y no tengo que batiar tanto Papá, ponte las pilas El huevo está cambiando El huevo está cambiando Aquí todo el mundo va a tener que sacar bola Mira esto Inclina Y vámonos Que es tarde Ya cuando está inclinando Ya está empezando a girar Atrás Se bate ahí ya Plácata Clase de swing Ya como termina atrás Y este swing es como simple Mano Es nada más Es ya cuando cae aquí Esto ya sale Mira Mira el bate Mira el bate Mira la trocha Bate y la trocha Mira la distancia del bate y la trocha Eso quiere decir que ya el bate estaba Entrando temprano en la zona Ok Ahora yo traje con unos caballos Mira eso Podemos hacer un videito de reggaeton Aquí mira Pa Tra 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 Mira eso El día Inclina 3 Ahí que Que podemos buscar El tipo inclina atrás Mira eso Inclina atrás El tipo Acá Inclina atrás Inclina atrás Cuando la pierna es rota La inclinación pasa Ok Y el bate empieza a girar por atrás El bate empieza a girar A girar por atrás Ok La je bestia Mi gente Chamaco Tiene demasiado potencial Hay que prestarle atención al Atlee Rochman Capito La mecánica no falla Cuando tú tienes la mecánica bien No importa Sea Ahorita Sea Después Sea Eh Hoy El bate Vas Vas a lucir Vas a lucir Pero si no tienes la mecánica correcta Y estás en arco Y te crees caballo Y tú no tienes la mecánica correcta No espere mucho No espere mucho Este chamaco Tiene la mecánica correcta De hace rato Lo estábamos viendo A veces yo lo posteo en Instagram Y yo Oño Este tipo Tiene la mecánica que es Y O sea Este tipo es primera ronda Y joven Cache O sea que va bien Mi gente Gracias por el apoyo Nos vemos en el próximo video Suscríbanse Adiós Adiós Adiós